Gestores autorizados se están llevando en estos momentos la tierra y los restos contaminados del incendio de Chiloéches. El fuego ya ha quedado extinguido tras nueve días de intenso trabajo. A día de hoy el 95% de los residuos líquidos acumulados en el llamado dique 3 ya están retirados. Además, el 60% del suelo contaminado del barranco también está retirado. Se va a trabajar intensamente durante los próximos días para que toda la parte contaminada quede retirada de la zona. La previsión que se hizo desde el primer momento es restauración de medio natural, un decapado, retirar todos los suelos contaminados, que como son suelos contaminados con residuos peligrosos, van a un gestor de peligrosos. Por otro lado, una extracción importante de todo el líquido para bajar y ahora estamos con el desmontaje de la planta. Las labores de limpieza de las naves, los terrenos y los diques de contención continuarán previsiblemente a lo largo de dos semanas. Aquí hemos tenido una suerte que estamos en una zona arcillosa. De hecho, esta zona se ve que había antiguas ladrilleras porque hay una potencia y mucha altura de arcilla. La arcilla, la cosa buena que tiene es que es impermeable. Entonces, todos los residuos se quedaron en la parte de arriba. Por eso, desde el primer momento lo que se planteó es mucha maquinaria en decapar. Se ve perfectamente según va decapando y esa tierra, más que descontaminar, lo que estamos llevándola es a una planta de tratamiento para estabilizarla y finalmente que vaya a un vertedero de peligrosos. En estos momentos hay trabajando en las naves y en la limpieza de los terrenos y los diques 86 personas con 81 equipos.